Buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video serie, estamos de vuelta en el canal, estamos de vuelta día domingo, día de cambios, día que os traigo una cosa que creo que a muchos os va a alucinar, sobre todo si os gusta la tecnología, os gusta el gaming, os gustan las novedades sobre todos estos juegos y todo lo que está sucediendo alrededor de la tecnología y los videojuegos, porque hoy vamos a hablar chicos del futuro del gaming a corto, muy corto plazo. Hoy os traigo un video que vais a tener en la descripción, vamos a estar reaccionando juntos a esto, porque vamos a hablar del futuro del gaming a muy corto plazo, tecnológicamente hablando, hoy venimos a hablar del motor o de las actualizaciones que ha recibido el motor Star Engine, el motor de Star Citizen, un juego que hablaremos y desarrollaremos durante el video de hoy, no os preocupéis, pero que trae novedades chicos que es realmente absurdo, de verdad os lo digo, realmente absurdo, no me cabe en la cabeza. Voy a darle al play mientras sigo comentando, pero quiero que tengáis en cuenta un poquito lo que está diciendo ahora mismo, todo lo que estáis viendo ahora y que vais a ver ha sido grabado en una sola toma, con el motor del juego, sin pantallas de carga, todo realmente grabado in engine, y sobre todo y lo más importante es que todas las distancias que vamos a recorrer han sido completamente recortadas para que el video sea más ameno. Bueno, chicos, como muchos sabéis, Star Citizen es un juego que ahora mismo te da la oportunidad de visitar un universo, una galaxia entera en la que tú te puedes mover por donde tú quieras, por un montón de sitios, un poco lo que le pasa a Starfield, pero ¿cuál es la diferencia de Star Citizen con el resto de juegos ahora mismo que hay en el mercado? Pues que, como veis abajo, velocidad relativa, la velocidad real a la que estamos yendo y la velocidad recorrida total que está por debajo. La diferencia entre Star Citizen y el resto de juegos es que todo lo que veis en este momento, todos los puntitos, todas las estrellas, todos los planetas son explorables. Cada metro de terreno se genera y lo puedes recorrer, lo cual me parece una auténtica locura y me hace preguntarme muchas cosas que ahora desarrollaremos. No hay puntos, pantallas de carga entre salir a la exterior y volver a entrar dentro de un planeta, los planetas son inmensos, si habéis jugado ya sabéis a lo que me refiero, incluso por ejemplo en las estaciones espaciales. Todo eso nos lleva al futuro de los videojuegos, ¿por qué? Porque cuando la gente me pregunta, oye Derek, ¿cuál es el futuro de los videojuegos a corto o medio plazo más o menos? No, que ya se ha visitado todo, ya se ha hecho todo, ya todo está desarrollado. Yo siempre creo que todo lo que vamos a ver es el futuro, siempre va a ir a hacerlo todo más grande, con menos pantallas de carga, más limpio, mejor vistoso. Y esto es un claro ejemplo de lo que estáis viendo. Mirad cómo ha entrado desde la atmósfera hasta adentro, con unas nubes completamente volumétricas y generadas proceduralmente. Está entrando dentro de una ciudad, y esto como digo, es de una sola toma, es decir, no hay pantallas de carga, no hay trampa ni cartón. Esto si habéis jugado Star Citizen es completamente así. Y cómo, por ejemplo, puede desarrollar los interiores de esta manera, incluso en espacios tan abiertos, ¿vale? Esto me va a preguntarme, si hay tantos millones de kilómetros diferentes por los que recorrer, a la que cada kilómetro, cada metro tenga un byte. ¿Cómo lo hace el servidor? ¿Cómo lo hace el cliente para desarrollar todo esto? No es una auténtica locura, y esto es lo que vamos a ver en el futuro. Esto es lo que yo creo que, yo os digo, cuando pensamos en el futuro del gaming a corto o medio plazo, tiene que venir por aquí a hacer mundos cada vez más grandes, cada vez más vivos, con cada vez más inteligencia artificial, y todo eso. Volvemos a acelerar, como estáis viendo, y esto es una cosa que me parece absurda también. El tema de los océanos, tanto líquidos como congelados, con sus propias físicas propias, desarrolladas, poco lo que va a traer GTA VI, pero a un nivel alucinante, ¿vale? Bueno, todo es en tiempo real, evidentemente, es decir, no hay diferentes zonas en el universo y cada una es una estancia de la otra, ¿no? Como por ejemplo en World of Warcraft, que en cada mapa está sucediendo una cosa diferente. No, lo que tú hagas a un millón de kilómetros del compañero está sucediendo a un millón de kilómetros del compañero, y el compañero puede ir y verlo, si tuviese la tecnología para hacerlo. Bueno, como estáis viendo, estamos entrando en un planeta, ¿vale? Pero no os quedéis con, realmente, economy es un juego de naves, no. Quedaros con las capacidades que nos da, y esta es la segunda parte del vídeo, las capacidades que nos dan motores como estos. Motores en las que se nos permite crear un mundo abierto real y vivo, un mundo abierto que es abierto de verdad, ¿vale? Un mundo abierto sin límites, un mundo abierto sin cierre, un mundo abierto en el que tú, como desarrollador, puedas crear y generar lo que tú quieras. Entonces, ¿veis una cosa? Que dentro de cada nave puede haber un montón de gente interactuando entre nosotros mientras estamos volando a una misma velocidad, que también es muy complicado, si habéis jugado, por ejemplo, a cualquier juego, sabéis que el tema de las altas velocidades en los motores gráficos suele ser un poco meh. Pues aquí también han conseguido la tecnología suficiente para que dentro de la nave, para nosotros, vayamos todos a la misma velocidad. Es una auténtica locura, ¿vale? Como veis estamos recorriendo velocidades absurdas. El vídeo dura 24 minutos, no lo vamos a ver, pero os lo voy a dejar en la descripción, ¿vale? Porque quiero que veáis realmente hasta dónde nos está llevando la tecnología, a los niveles que estamos llegando. Y es difícil comentar por encima, de verdad os lo digo, o sea, lo bonito, lo que me hubiera encantado es poneros el vídeo y deciros, chicos, mírate esto y callarme. Pero evidentemente esto no se puede hacer. Así que, como digo, ¿dónde nos puede llevar todo esto? Ahora ya pensando más en el futuro cercano, a medio plazo. A crear mundos realmente vivos. A que, por ejemplo, un GTA pueda hacernos un mundo enorme, vivo, con vida en todos lados, con inteligencia artificial funcional en todos lados, que todo lo que hagas suceda en tiempo real en todos lados. A crear multijugadores masivos como World of Warcraft, que realmente sean multijugadores masivos, con cientos y cientos y cientos y cientos de jugadores a la vez. En crear casi un mundo dentro de un mundo, es decir, poder crear un planeta Tierra y que 6.000 millones de personas puedan incluso jugar activamente a la vez. Evidentemente esto pone de manifiesto problemas como son el tema de los servidores y todo eso, ¿vale? Pero, bueno, como lo que es motor, lo que es el desarrollo tecnológico de estos videojuegos ya se está pudiendo llegar a hacer. Imaginaros un mundo, un MMO, un mundo multijugador masivo, por ejemplo, con, yo qué sé, 5, 6, 10, 15.000, 20.000 personas en un universo, con un mapa enorme en el que tú te puedes mover, haya ciudades. Entonces, imaginaros, como digo, un World of Warcraft, un New World en el que haya miles de personas activas a la vez, que no exista la división por servidores, que no exista la diversidad, las colas. Esto es el futuro del gaming a corto, a muy, muy corto plazo. Como veis, no hay ningún tipo de trampa ni cartón, te he servido en la descripción. O sea, yo cuando lo vi, ya os digo, no hay promoción ni muchísimo más, no hay nada, pero yo creo que os lo tenía que traer. Cuando lo vi, dije, esto lo tengo que traer en el canal. La gente tiene que saber, es que, mira, por ejemplo, es que esto es una barbaridad. Mirad, el tema de la luz solar a través de la atmósfera. Depende en qué planeta estés, su nivel de densidad de la atmósfera, los rayos atraviesan de una manera o de otra. Eso al final es una inteligencia artificial que lo genera proceduralmente, ¿vale? Evidentemente, entiendo que el 90% de los planetas que vamos a visitar van a ser generados proceduralmente, un poco como pasa en Starfield, pero al contrario de Starfield, el mundo es libre, te puedes mover por donde tú quieras. Sé, y ahora viene el cierre del vídeo, Star Citizen es un juego que lleva cientos de millones de dólares gastados en tecnología. Y no digo que sea el juego perfecto, ni muchísimo menos, ni, oh, y todos a jugarlo, no, pero de todo lo que sucede, no es un poco como pasa en el sector militar, de todo lo que se saca de esta tecnología, hay que intentar darle un trasfondo que nos puede traer al resto de jugadores. Imaginaros lo que puede hacer Rockstar con un motor así. Imaginaros lo que puede hacer un GTA, un Red Dead Redemption, un nuevo juego de mundo abierto, un DayZ con un motor así, por ejemplo, con esta libertad, con estas físicas, con esta iluminación. Y además, ellos prometen que no es requerido un mega PC de la NASA, que con gráficas que aún no han salido, con una gráfica top de última generación, pero de un precio normal, todo esto puede tirar y funciona correctamente. Así que chicos, este es el fin del vídeo, os voy a dejar en la descripción del vídeo para que vayáis y lo veáis. Ya os digo, son 24 minutos en el que la cámara no para de moverse en ningún sitio, no se para y está todo el rato moviéndose y llegamos y pasamos de los 500.000 millones de kilómetros recorridos, es una locura. Dejadme en comentarios lo que opináis, lo que puede llegar a ser el futuro del gaming con esto, con este tipo de motores gráficos y con estas cosas. Yo os digo, imaginaos Tarkov con esto, con miles de personas a la vez jugando, en un mapa enorme. No sé, veamos cómo se desarrolla el futuro, pero ya os digo que, aunque sea incierto, es muy prometedor. Muchas gracias a todos por vernos chicos, feliz semana, feliz domingo y nos vemos mañana. Y cada día, chao, chao.